...de corazón, mi compa Chuy Saavedra, que nos acompañó esta noche, que estuvo aquí al pendiente por cualquier bronca de la luz, se iba a traer su planta de olada. A nosotros se nos tronó hace como unos ocho días, pero igual, aquí estuvo firme, compadrito. No tengo palabras para agradecerte, ¿verdad Dios? De corazón, estamos firmes para lo que se ofrezca siempre, compadre. Ánimo, muchísimas gracias, Chuy. Chuy Saavedra Música 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 Música